Hola a todos, soy José Óscar Jiménez, junto a mi compañera de vida y mis hijos creamos nuestro emprendimiento Super Arepas Artesanales de la Reina y hoy quiero compartir con ustedes cómo llevamos nuestro negocio a otro nivel con el programa Quiero Vender en Línea del Ministerio de las TIC. Super Arepas Artesanales de la Reina nace hace tres años en una situación de salud de mi esposa extremadamente difícil en la que gracias a la toma de conciencia y a la decisión de vivir una vida más saludable tuvimos un cambio de mentalidad a la hora de preparar nuestros alimentos. Las Super Arepas Artesanales de la Reina son únicas y deliciosas, contienen ingredientes milenarios y saludables, son elaboradas artesanalmente por madres cabezas de hogar en las montañas del Valle del Cauca en el corregimiento de Pavas. En el preciso momento en que quería fortalecer mi producto y acceder al mundo del comercio electrónico para llegar a muchos más clientes me inscribí en la convocatoria del programa Quiero Vender en Línea del Ministerio de las TIC. Con este programa logramos tener un incremento del 35 por ciento de las ventas en línea y una presencia digital de nuestro emprendimiento a través de las redes sociales, ofreciendo a nuestros clientes nuevos medios de pago digital. También descubrí cómo avanzar en la formalización de mi negocio para acceder a nuevas oportunidades de comercializar nuestros productos en otro país como fue Estados Unidos. Estoy seguro que llegaremos digitalmente a muchos más clientes, llevaremos las Super Arepas Artesanales de la Reina a la mesa de las familias que desean mejorar sus hábitos alimenticios y llevar una vida saludable y llena de bienestar. Síganos en Instagram y en Facebook Super Arepas de la Reina porque lo saludable también es delicioso.